Hoy aquí en Habitat Soluciones nos acompaña Ana Núñez, ella es ejecutiva del Banco Nacional y por supuesto nos complace tenerla porque nos trae siempre muy buena información. Bienvenida Ana. Gracias Shirley. Contanos qué es venta de bienes. Bueno, claro, con todo gusto. Venta de bienes es el departamento del Banco Nacional que se encarga de vender todas las propiedades que adquirimos debido a ejecuciones de garantía o bien de acciones en pago. ¿Y qué beneficios podemos obtener nosotros como clientes de esto? Claro, excelentes beneficios se pueden obtener debido a que los clientes pueden adquirir estas propiedades con muy buenos financiamientos, excelentes tasas de interés, además de una asesoría completa por parte de cualquier funcionario del Banco Nacional que le puede llevar hasta la propiedad y mostrársela para que el cliente pueda tomar la decisión de compra. No solo verla de forma virtual. Exacto, se puede ver de forma virtual, está toda la información en nuestra página, que dicho sea de paso es www.bnventadebienes.com. En esta página los clientes pueden encontrar toda la información desde el avalúo, plano, estudio de registro, también se pueden encontrar todas las fotografías de la propiedad, pero adicional una visita con el funcionario del banco. Tengo que comentarle también Shirley sobre los beneficios que tienen nuestros clientes a la hora de darle seguimiento a una propiedad. Por ejemplo, veo una propiedad, me interesa, no la voy a adquirir por algún motivo en este momento, pero yo puedo darle un clic a un corazón que está debajo de la propiedad para que el sistema me avise cualquier movimiento que tenga la propiedad. Ok, si hay algún cambio. Por ejemplo, si la propiedad se volvió a publicar, si salió de nuevo con un descuento, etc. Toda esta información el sistema automáticamente me va a avisar para que no se me olvide y yo esté atento o atenta al seguimiento hasta decidir si la adquiero no. Otro de los beneficios que debo mencionar, Shirley, es que tenemos muchos clientes que están esperando que llegue alguna propiedad en una zona X. Entonces, en la página tenemos una opción de hacer una lista de deseos. Esto quiere decir que el cliente ingresa en el ícono que dice lista de deseos y puede marcar por provincia, cantón y distrito en donde quiere que el sistema automáticamente le avise mediante un correo electrónico cuando llega una propiedad en esa zona. Entonces, de esa forma el cliente no tiene que estar tan a la espera ya que sabe que el sistema le va a estar avisando. Y Ana, yo como cliente a veces no tengo mucha información o tal vez necesito un poco más de guía para saber cuáles son los pros o los contras de algunas propiedades o de algunos negocios que quisiera hacer. ¿Esa asesoría incluye más información o más acompañamiento en el proceso? Sí, de hecho nosotros contamos con 11 ejecutivos de venta de bienes a nivel nacional ubicados en distintas áreas del país. Por ejemplo, hay un ejecutivo en zona sur, hay un ejecutivo en Guanacaste, hay un Punta Arenas, que abarca todas las propiedades que están en dicha zona. O sea, somos ejecutivos especialistas en cada zona del país. Y sumamente preparados para poder guiarme hacia un buen negocio. Sí, exactamente. Este ejecutivo no solamente conoce la propiedad, sino que conoce la zona, por lo que puede asesorar perfectamente al cliente de acuerdo al negocio que quiera hacer con nosotros, ¿verdad? Y puede guiarle de la forma correcta de adquirir el bien y todos sus beneficios. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Ana. Esperamos que toda esta información haya sido de utilidad. Y como siempre, bienvenida a Habitat Soluciones cuando nos quiera visitar. Excelente. Muchas gracias. Nosotros continuamos con más de Habitat Soluciones.